Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una aplicación increíble para vuestro dispositivo iOS. Hoy os voy a enseñar una aplicación antirrobo, es decir, que va a impedir que alguien pueda robar tu dispositivo iOS, o por lo menos al ladrón se lo va a poner muchísimo más difícil. Si a mí me hubiesen dicho que la aplicación que os voy a mostrar ahora mismo es un tweak descargado de Zidia, me lo hubiese creído. Pero lo increíble es que no, es que esta aplicación está disponible de forma completamente oficial en la App Store de Apple. Esta aplicación se llama iSafe Church y es una aplicación que te va a permitir que tu iPhone te avise cuando alguien te está intentando robar tu dispositivo. Es algo brutal que considero que todo usuario de iOS debe tener en su dispositivo iOS y en este vídeo te voy a explicar el por qué y en qué situaciones va a ser muy útil esta aplicación. Así que vamos con la intro y comenzamos con el vídeo. Bien, pues comenzamos y de lo primero que os quiero hablar es de cómo se descarga esta aplicación iSafe Church. Bien, pues lo primero que tienes que hacer para descargar esta aplicación es ir al App Store oficial de Apple, porque esta aplicación está en la App Store oficial. Así que simplemente ejecutas la aplicación del App Store y vas al buscador y escribes iSafe Church. Una vez que la hayas encontrado podrás descargarla en tu dispositivo iOS como cualquier otra aplicación cualquiera. Y os recomiendo que la descarguéis justamente ahora, porque este suele ser el tipo de aplicaciones que hacen cosas un poquito raras, que Apple no permite del todo y que Apple acaba eliminando de la App Store. Así que os recomiendo que la descarguéis justamente ahora, en la descripción del vídeo vais a tener el link directo a la aplicación para que de esta forma ya la tengáis para siempre en vuestro dispositivo. Bien, pues ahora os voy a comentar qué es lo que hace esta aplicación. Bien, pues esta aplicación es una aplicación relacionada con la seguridad de tu dispositivo iOS mientras este está cargando. Es decir, esta aplicación te va a permitir poner tu dispositivo a cargar y en el caso de que alguien que no seas tú desconecte tu dispositivo para intentar robártelo, la aplicación va a actuar y tu dispositivo va a empezar a emitir pitidos un montón de fuertes para que tú te enteres de que te están robando el iPhone. Bien, os pongo en situación, imaginaos, vosotros estáis en una estación de autobuses, una estación de metro, una estación de trenes, un aeropuerto, lo que sea, ¿vale? Y tenéis que cargar vuestro dispositivo iOS y buscáis un enchufe. Cuando encontráis el enchufe, obviamente tenéis que poner vuestro dispositivo a cargar. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales no podemos estar totalmente pendiente del dispositivo o imagínate que estás en un edificio público, estás cargando un iPhone o lo que sea, pero tú no puedes estar pendiente al dispositivo que carga porque tienes que estar pendiente a otras cosas. Bien, pues tú activas esta aplicación y te vas a asegurar de que nadie va a poder robarte tu dispositivo iOS porque si lo hiciesen, tú te vas a enterar. Y os voy a demostrar cómo funciona esta aplicación. Veréis, una vez que la hayáis descargado, simplemente vais a tener que ejecutarla en vuestro dispositivo iOS y cuando la ejecutéis, veréis que se pone la pantalla en negro y aparece un círculo del color de vuestra batería. Por ejemplo, yo tengo la batería ahora mismo casi al 100% y el círculo aparece verde. Si tuviese menos batería, aparecería amarillo o incluso rojo, ¿vale? Una vez que tengamos nuestro dispositivo así, podemos conectar nuestro dispositivo a la corriente eléctrica. Imaginaos que yo estoy en un aeropuerto y conecto mi iPhone a la corriente a un enchufe. Esto está directamente conectado a la corriente. Así que simplemente lo conecto y automáticamente la aplicación detectaría que yo estoy cargando el dispositivo. Y aparece aquí el logo de una batería como que se está cargando. Bien, una vez que yo lo tenga cargado, puedo incluso minimizar la aplicación y dejarla corriendo en segundo plano. Una vez que yo tenga la aplicación ya corriendo en segundo plano, puedo bloquear el iPhone, lo puedo bloquear y dejarlo cargando. En el caso de que alguien viniese a robarme el iPhone y lo desconectase de la corriente, fijaos lo que pasa. Mirad. El dispositivo empieza a pitar un montón de fuerte. El dispositivo empieza a pitar un montón de fuerte. Y la persona que lo tiene se encuentra con que tiene un dispositivo en la mano que está haciendo un ruido de alarma. Como indicando que ese dispositivo está siendo robado. En el momento en que nosotros volvemos a conectar el cable a la corriente, la alarma se para. Pero si lo vuelvo a quitar, la alarma vuelve a sonar. Así que la persona que te está robando el dispositivo no podría desconectar la alarma a no ser que desbloquee el iPhone, vaya a la aplicación y la cierre. Y claro, la persona que te está robando el iPhone no sabe cuál es tu código de bloqueo. Por lo cual no puede desactivar la alarma y estaría pitando constantemente. Hasta que tú vayas, desbloquees el iPhone y hagas que la alarma deje de sonar. Así que esta aplicación es crucial para la seguridad de tu dispositivo iOS cuando estás en sitios públicos cargando tu iPhone. O si quieres proteger tu iPhone mientras está cargando y no le tienes que echar, y no puedes echarle el ojo mientras ese dispositivo está cargando. Así que es una aplicación que recomiendo al 100% que tengáis instalada en vuestro dispositivo. Es completamente gratis, no cuesta absolutamente nada y simplemente podéis utilizarla en situaciones en las que eso. Tengáis que cargar un iPhone y no podéis estar pendiente de él. Si alguien os lo roba, el dispositivo va a comenzar a emitir un sonido estruendoso un montón de grande y vais a enteraros de que esa persona os está robando el dispositivo iOS. Así que es una aplicación de seguridad imprescindible que tenéis que instalar en vuestros dispositivos iOS sí o sí. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo el revisado de esta simple pero eficaz aplicación. Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo y queréis seguir viendo mucho más contenido relacionado con Apple, con el jailbreak y con la tecnología en general, tenéis que suscribiros al canal y tenéis que activar la campanita para que YouTube siempre os avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Además, si tienes alguna pregunta me la puedes hacer en los comentarios de este vídeo o mencionándome por Twitter. Y además no quiero irme sin antes recomendarte que veas este vídeo de aquí. En este vídeo yo te enseño a utilizar una aplicación alternativa a Siri Impactor que ha sido liberada llamada Nulex Impactor, la cual te va a permitir firmar aplicaciones en tu dispositivo iOS directamente desde tu ordenador. Como ya sabéis hace bastante tiempo que Siri Impactor ya no está funcionando y gracias a Nulex Impactor vas a poder instalar aplicaciones en tu dispositivo iOS directamente con tu ID de Apple. Así que es algo súper importante que todo usuario que tenga relación con el jailbreak debe utilizar y debe saber que esto existe. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que si es así podéis dejar un gran like, os podéis suscribir al canal para seguir viendo mucho más contenido relacionado con Apple, con el jailbreak y con la tecnología en general. Y bueno, pues ya sabéis que yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo.